¡Eh! 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 ¡Niro, nironero! ¿Cómo están, Ancho? Muy buen día. Me gusta que en la segunda parte, vos fijate que Alejandro pega el mentón al esternón, lo que hace que el ángulo de la cara le dé como más... Lo tiene estudiado, Freddy. ¡Total! ¡Totalmente es el mismísimo Freddy Mercury! Está sacando la lengua ahora y no nos damos cuenta. ¿Cómo andan? Chicos, vamos a empezar con la información. ¿Vieron que había banderines? ¡Claro! Eso significa fiestas, salón de fiestas, diversión. ¡Kermés! Claro, pero ahora, ¿qué pasa? Pandemia. ¡Kermés también! ¿Qué pasa? Pandemia, cerrado el salón de fiestas. ¿No? Y nosotros estamos en el barrio de Caballito, en Nicasio y Oroño, al 1400, donde uno de esos salones de fiestas logró reconvertirse. Y te muestro, Nacho, que no tengo nada que envidiarle al boñato de Guarnacha. Apá, 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 apá. A ver, esa es una... ¿Por qué? Claramente, esta es una batata. Esta es una batata. Porque el color de la piel la determina como tal. Sí. Correcto. Ese color violaz. Esta es la batata de Moreira. Lo que habrá sido es enterrarla, ¿no? Porque es importante. El color violaz. La vamos a enterrar aquí. Ahí va. A 40 pesos el kilo. Claro. ¿Qué te demuestra esto? Que el salón de fiestas se convirtió, se reconvirtió momentáneamente en una verdulería. Decime, Nacho. No, no, que digo, el boñato era batata piel de naranja. Sí. Y acá, la piel de la batata, claramente se ve que es violácea. Batata, batata. El boñato tiene otro naranjor. Claro. Es primo hermano. Es primo hermano. No es lo mismo, pero más o menos, ¿no? Si le preguntamos a los uruguayos, boñato le dicen lo mismo que la batata. Ellos le dicen boñato. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Justo ahí que estaban ahí yendo en el bus. Mira, vamos a hablar con el... Ah, ¿lo tienen ahí a mano? No, no, no. Estamos viendo imágenes. Flor de boñato, ¿no? Imágenes de archivo. Vivo, vivo, ¿eh? Muy bien. Ah, ¿en vivo? Esto es en vivo. ¿En vivo? En vivo. Ah, mirá. En vivo. Vivo, en directo... Tiro a 7 de 50. Qué boñato, guarnacha. Mirá qué boñato tengo. Esto, oficialmente, esto como cuando estaban en Titanes en el ring peleando el hombre vegetal contra el Mr. Moto. Sí. Y aparecía... Y aparecía otro para sumarse, para hacer el espectáculo. Y acá... No se me mezclen los Titanes en el ring. De San Pedro, Policía de Buenos Aires, señores. No, no, bueno. De repente aparece el hombre de la barra de hielo caminando por abajo, por el ring sale. Le voy a mostrar mi batata mientras, ¿eh? Si fuese bocachi, diría... Bocachi, claro. Dime, él es el titán de la verdurería con nosotros. Boñato. Y entra el gordo boñato. Mr. Boñato. Los pibes. Los pibes hacen... ¡Buuu! Tiene una mano. Y este es el flaco batata. Ahora vamos a la que viene y la abrimos. A ver cómo está esto. Alcantro. Vamos. Seguimos. Ahora sí vamos a la información hecha y derecha, pura y dura. Mientras dejamos la batata donde corresponde. Como te comenté, este local, salón de fiestas, de Caballito, ni caso de Oroño, al 1400, tuvo que reconvertirse porque no podían abrir sus puertas como tal. Entonces, Leonel, Mariani y sus hermanos, que son hermanos, socios, dueños de este y otros centros de diversión, decidieron, bueno, apostar a una cosa diferente. Te está escuchando, Leonel, pero primero arrancamos preguntándole cómo se les ocurrió cambiar de la pelota a la batata, ¿no? Hola, buenos días. No, no se nos ocurrió. Tuvimos que hacerlo por obligación. Fue un amigo que tiene un puesto en el Mercado Central que nos llamó por teléfono y nos dijo que estaba funcionando mucho el tema de enviar verdura a domicilio y, bueno, ese día a la noche nos fuimos para allá, compramos y al otro día ya estábamos publicando en las redes sociales cuatro salones tenemos, de los cuatro salones, nuestros amigos, las amigas y amigas de mi mamá, mi papá, qué sé yo. así empezamos. Así empezaron. Primero repartiendo domicilio y ahora esta semana ya vemos que tienen una suerte de apertura, digamos, para que pueda pasar algún vecino y comprar directamente acá en el local. Sí, se nos ocurrió abrir al público para tener una boca más abierta, poder darle trabajo a más chicas que son las que trabajan con nosotros desde hace años. ¿Cuántos chicas? Veinte chicas más o menos y chicos que son los que animan los cumpleaños, que son los que nos vienen a ayudar, se van rotando más o menos cuatro o cinco por día, esperemos poder darle trabajo a todas todos los días pero bueno, ahora todavía no hay tanta cantidad como para para que vengan todos pero bueno, vienen un día sí un día no y así vamos dándole trabajo y nosotros bancando los gastos de los cuatro negocios. Así como lo ves este señor y a sus hermanos que por ahí después los vemos que están por allá atrás también trabajando, se levantó a las dos de la mañana o antes, no sé, a las dos, ¿no? No, no dormimos. A las dos de la mañana nos vamos al central. Hacemos las compras vamos con los autos, cargamos los autos hasta arriba y nos venimos acá a descargar, pasamos los pedidos y empezamos a armarlos más o menos. Un grupo de chicas entra a las nueve, el otro entra a las once y después a las cuatro, a las tres, cuatro salimos a repartir. Bien, atrás está de hecho Rocío, es una de las socias, una de las socias que también está, está, primero está haciendo los paquetitos de media docena de huevos, pero a su vez, Rocío, vamos a contarles un poco que no todo está perdido porque ustedes también están haciendo algo relacionado con lo que es el entretenimiento hoy para los chicos, para los cumpleaños, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Buen día. Estamos haciendo animaciones virtuales también. Bueno, desde que cerraron los salones armamos una propuesta para los chicos y las familias en general porque hoy están todos en casa, así que seguimos con los cumpleaños vía virtual, entreteniendo a los chicos con sorpresas, con juegos, juegos de paneles, juegos de búsqueda, nada, salen súper divertidos, tenemos críticas re lindas. Es vía Zoom. Es vía Zoom, usamos vía Zoom nosotros y se enganchan re bien los chicos. Te digo, hoy hay que estar en casa muchas horas sin mucho juego, que es súper necesario en este momento. Los cumpleañeros llenan ese momento de cumpleaños que los chicos lo esperan todo un año y nada, podemos seguir cumpliendo sueños como decimos. Bien. Re importante. Re importante. Muy bien, Nacho, más allá de las perlas que tienen su tapabocas, sus ojos y lo que nos comentaba, seguramente a vos también te atrajo no solo la cuestión de Rocío, sino lo que está detrás de ella, porque yo te conozco mucho y son salamines. ¡Ay, Dios mío! Mirá, toca todo. ¿Eh? ¿Qué son? ¿Picados finos? ¿Picados finos? ¿Picados gruesos? ¿Son picados finos? No, ¿estos picados gruesos? ¿Picados gruesos? ¿Ambos? ¿Ambos dos? Sí, acá tenemos los mezclados. Sí. Ah, buenísimo. Fino y grueso. Fino y grueso tenemos. Buenísimo. Tenemos los dos acá. Claro, además de verdulería, manejan la cuestión de fiambres también, ¿no? De puteo. que por ahí comenzaron antes a trabajar. No, empezamos con la verdulería y la fiambresía la agregamos hace dos semanas. Todo lo que es fiambresía, panes, ahora agregamos de granja también, pollo, pechugas, milanesas, de todo lo que... Van diversificando. Sí, nos vamos, vamos agregando productos para que, primero para ayudar a la gente que salga menos y segundo para ayudarnos a nosotros a tener más trabajo. Bien, Nacho, te está escuchando, Leonel, y vamos a ver si nos podemos meter en el backstage. ¿Qué tal, Leonel? Muy buenos días. Nacho, te habla. Muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos la cocina de cómo fue esta modificación. Imagino, Leonel, tener que aprender un montón de cosas de golpe, ¿no? Hola, Nacho, gracias por estar ustedes acá. Sí, aprendimos de golpe y a los golpes. Yo, particularmente, no soy consumidor de verduras, así que tuve que aprender todo de golpe. Al principio, cometiendo errores, ahora cada vez estamos comprando mejor mercadería, buscamos lo mejor porque el envío a domicilio creemos que tiene que tener lo mejor. La gente no ve lo que compra y depende de nosotros, de nuestra elección, así que le ponemos todo y tratamos de elegir la mejor mercadería para que eso le llegue a la gente. Ahora, Leonel, independientemente de que vos estabas con una casa de eventos, de fiestas y demás, sos un emprendedor, digo, pusiste una verdurería, porque tenías un amigo, como contabas, del Mercado Central que te llamó, si no te hubieras reconvertido de cualquier otra forma, eso solamente lo lleva un emprendedor. Este proyecto, ¿le ves futuro? Independientemente de que vuelva después la posibilidad de que los eventos vuelvan a llevarse a cabo, que vuelva la parte de la antigua normalidad, este proyecto en tu carácter de emprendedor, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda es para continuarlo, no en ninguno de los locales que tenemos ahora, pero sí, es para continuarlo, es un lindo negocio. Nosotros encontramos la pasión también en este negocio, que tiene que ver con buscar la mejor mercadería, justamente, y bueno, yo sigo compartiendo con mis hermanos y también eso es lo bueno de este negocio, que lo estamos haciendo juntos, todos los tres nos levantamos a las dos, los tres nos seguimos trabajando, estamos a las siete de la mañana acá, mando pedidos, salimos a repartir los autos, nada más, la semana pasada se nos rompieron dos autos, o sea que tuvimos que salir con un auto, mi socio Diego también vino a repartir, que es socio de Bulubo Eventos, de uno de los salones, así que nada, estamos con todo, poniéndole todo, y con los chicos que trabajan con nosotros hace cinco años. Lionel, a ver, como yo, a ver, vecino, o te estoy viendo ahora en el canal de la ciudad, como puedo comprar tus productos, donde, en qué página me meto, en qué perfil de Instagram, el número de WhatsApp, contanos un poquitito de eso. A ver, tenemos las cuatro redes sociales de los salones, que son tres salones y uno es una sala de escape, que son Bulubo Eventos, Incasio Eventos, Full Fan Pelotero y Escape Junior. En esas cuatro redes sociales están todas las promos, está en el teléfono de WhatsApp, igual lo paso, 011-6-515-5040. Repetímelo. 11-6-515-5040. Pueden hacer los pedidos por los pedidos, se hacen por WhatsApp y también para los cumples virtuales también lo pueden hacer por WhatsApp o por las redes sociales, directamente estamos, ahí está todo. Y están los combos que los actualizamos todos los domingos. Pero igual, Lionel, digo, para quienes, ponele que tu clientela de los salones también esté mirando. Cuando vuelva toda la normalidad, los eventos vuelven a los mismos lugares. Sí, sí, vuelven los eventos. O sea, los eventos van a volver y en algún otro momento y después verás desde qué lado sigue el emprendimiento verdurería, frutería. Sí, sí, va a seguir, seguro, va a seguir porque está bueno, es un buen negocio. Lo que pasa es que nosotros con este negocio estamos bascando cuatro estructuras y ahí es donde surge el problema. Pero como negocio en particular funciona muy bien. Muy bien. Lionel, muchísimas gracias por atendernos, por dejarnos entrar a tu casa comercial y, bueno, éxito en este emprendimiento. Dale, muchas gracias a ustedes por estar. Sí, y sí, vamos a seguir con el éxito y tratar de que, nada, de seguir creciendo. Gracias, Lionel. Alejandro. Un abrazo. Gracias, Nacho. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Alejandro, también. Había un par de cosas. Espera, Alejandro, ¿estás ahí todavía? Estoy acá todavía, sí. Decime. Vimos, al lado de las bananas, había un aparato que cambiaba de colores. Es una radio. Había un aparato que cambiaba de colores. Es una radio. ¿Qué es esto? El parlante de música. ¡Ah, el parlante de música! Pero esto es muy moderno. Está sonando banana por redonda ahora. ¿Puedo escuchar algo? A ver qué ponen, a ver qué van a poner, sí. Poneme algo bueno, a ver qué escucha Leonel y compañía, todos los chicos. Juliana, Walter, hermano de Leonel. Ella acaba de aparecer, no la conozco, la acabo de ver. ahí te voy a ver qué escuchan, mientras trabajan, mientras arman los bolsones, estas cajas. Mirá lo que es esto, acá, con los pedidos. No me defraudes. Alejandro, qué está bueno, 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 bueno para este fin de semana. Qué verdura, qué fruta. Qué verdura está buena, buena para este fin de semana. Buena, buena de verdad. ¿Cuál? A mí, a mí me gusta mucho lo verde, así que lo que es rúcula, lo que es para hacer una rica tarta de acel, de espinaca, está espectacular, en un gran momento. Muy bien, ahí tenés, a ver, y así escuchan. ¡Ah! Mirá con qué se van. Ahí estamos, mirá. Yo como estaba al lado de las bananas, pensé que era algo que las hacía orgánicas, igual fuiste, Dios. Ahí está. Condivididos entonces a La Delta, uno de los más grandes temas del rock nacional, de los últimos 35 años. Uf, me fui lejísimo.